Hola a todos, Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, ya estoy de vuelta en Estocolmo, Suecia, y hoy voy a hablar de unas aclaraciones sobre la ley de la atracción. Bueno, he de decir que realmente he echado mucho de menos estos temas y veo que hay mucho que hacer, que hay mucha gente que necesita empoderarse y recibir más información. Bueno, el tema de hoy es aclaraciones sobre la ley de la atracción. Tres aclaraciones cortas. La primera es que lo importante no es el deseo y ver la visión de nuestro deseo, sino que es realmente cuando ese deseo se une a una intención auténtica. Una intención en la que realmente al mismo tiempo sabemos olvidarnos del resultado y sabemos fluir con el universo. Porque al final recibimos no lo que queremos, sino en lo que creemos que es posible y que nos merecemos. Esto es muy, muy importante. Por eso, cuando deseamos algo, no se trata de obsesionarse con ello y quererlo a toda costa, sino vibrar en la vibración alta del deseo y no en la carencia de que queremos algo pero no nos lo merecemos o creemos que no nos lo merecemos realmente porque creemos que nos hace falta para ser mejor o que no nos creemos que nos lo merecemos y por eso lo deseamos. El deseo entendido como intención, como vibración alta, sí, porque eso es lo que va a hacer que atraigamos las cosas a nuestro ser. Sabiendo que ya somos seres completos y que realmente no necesitamos vibrar en la necesidad. La necesidad, o sea, el deseo entendido como necesidad es vibrar en carencia, por lo cual eso va a ser un obstáculo en cuanto a obtener nuestros resultados o atraer lo que queremos realmente. Pero para atraer lo que queremos tenemos que creer que nos lo merecemos y vibrar en esa vibración de ser seres completos que ya somos. Entonces, no vibrar en la vibración. El segundo punto es un poco de lo mismo, que la cuestión no es el enfoque, obsesionarse con eso, sino creer que es cierto que nos lo merecemos y nuestra propia autoestima, sentir como si ya fuera nuestro. Por eso es tan importante, por eso eso va a hacer que vibremos en lo que deseamos, pero deseamos no en el sentido de carencia, sino en el sentido de alcanzar nuevos objetivos. Todo ello es una cuestión de perspectiva, como ya veis, y al final de lo que se trata es de tomar conciencia. Muy bien, entonces el primer punto ya os lo dije, lo de que el deseo es siempre que no sea vibrando en carencia. El segundo es cambiar nuestras creencias, ir al kit de la cuestión, saber por qué en realidad tenemos creencias de que no nos lo merecemos. Por eso muchas veces deseamos cosas, pero nos damos con la cabeza contra la pared realmente, y lo importante es tomar conciencia. Y luego también, tercer punto es tu estado mental, en lo que hay que darse cuenta que recibimos el reflejo de lo que sentimos. Realmente lo de fuera es un reflejo de nuestro interior, y por tanto el enfoque está en sentir, en sentir cómo tú te sientes. Entonces, todo lo que... y sentir en el presente, como si fuera el mejor potencial posible. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si es así dadle un me gusta, y también podéis, pues eso, suscribiros al canal, y también seguirme en Miss López Events, en Instagram, o misslópez.se, o es de mi blog. Espero que os haya gustado, y hasta luego.